La Biblioteca Municipal García Gutiérrez de Chiclana ha puesto en marcha el pasaporte de lectura, un documento en el que, a la devolución de cada libro leído, el personal de la biblioteca estampará un sello con el que se valida esa lectura. La última página del pasaporte de lectura incluye un lectómetro en el que los menores podrán ver el total de sus lecturas realizadas. Se trata de una iniciativa dirigida a los usuarios y usuarias de la Biblioteca Infantil. De esta forma, todas aquellas personas que sean usuarias de esta biblioteca y que tengan los cinco años cumplidos pueden solicitar su pasaporte. Únicamente hay que enviar un correo electrónico a biblioteca.chiglana.es en el que hay que indicar el nombre de la persona menor, su fecha de nacimiento y el número de DNI si lo tiene. La biblioteca le entregará su pasaporte en el que podrá anotar un seguimiento de los libros que vaya leyendo, la fecha en que los ha leído y su valoración personal mediante una puntuación de 1 a 5 estrellas. Dentro del plan local de fomento de la lectura, con esta iniciativa la biblioteca pretende concienciar a los menores en la importancia de la lectura, la cultura y la formación, así como de sus beneficios a través de una herramienta sencilla, divertida y lúdica y que puede ser del agrado tanto de sus destinatarios y destinatarias como de los padres y madres.